En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Pero mira esos stickers con audio, papá. Cuánta sabrosura. ¡Suscríbete! En la descripción del video, aparte de dejarle los programas, también les voy a dejar unos grupos de WhatsApp para que nos podamos compartir los stickers con audio. ¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento. ¡Excelente, papá! Lo primero que vamos a hacer es descargar la aplicación que les estoy dejando en la descripción, para agregar sonido a los stickers. Una vez que la abrimos, vamos a ver en la parte de arriba un botoncito de color verde que dice Ahora puedes compartir audio en tu mensajero preferido. Y sí, tal como leíste, no solo es para WhatsApp, sino que los audios igual los puedes compartir en Instagram, Messenger, TikTok, TikTok, etc. Bueno, la primera vez que le haces clic, vas a tener que descargar el paquete de audios. Pero para eso, la aplicación te va a pedir que primero te veas un video de publicidad de 20 segundos. A mí me salió un video de publicidad en japonés, que no voy a mostrar en este video, porque... ¡No hablo takataka! Bueno, luego la descarga de audio demorará segundos, o dos o tres minutos, si es que estás en tu baño robando la internet del vecino. Luego, escogemos cualquier sonido. Hay un montón de sonidos. Te recomiendo que busques por palabras claves en el buscador que está en la parte superior. A ver, vamos a probar con una muy conocida. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Luego, lo envías a WhatsApp. En mi caso me lo envío a mí mismo. Es que he creado un grupo donde soy el único que está en ese grupo de WhatsApp, y lo uso para enviarme memes. Ah, pero tú me dirás... Momento, esto es muy tedioso para un solo sticker con sonido. ¡Claro, amigo hater! Pero solo lo haces una sola vez, nada más. Cuando creas tu sticker con audio, lo podrás usar infinitas veces. Bueno, lo que haremos ahora será descargar un video. Para eso entramos a YouTube y escribimos el video que queremos descargar. Obviamente, escogemos el más cortito. Ya tú lo descargas como quieras. Con Videomaker, con 4K Video Downloader. O como yo, descarga la prueba gratis de YouTube Premium por un mes. Sin el riesgo de que te cobren nada. Ya hice un video de cómo descargar aplicaciones de paga de la Play Store sin ningún riesgo de que te cobren jamás. Y obviamente sin estar estafando la Play Store. Aquí todo es legal en el canal de José Matsu. Sigamos pues. Una vez que descargamos el video, vamos a la aplicación para crear stickers. La cual también te dejo en la descripción. Y en la parte inferior, hacemos clic en Agregar. Aquí le ponemos cualquier cosa en nombre y autor. Y le damos a crear. Una vez que estemos dentro, vamos a ver las opciones de importar GIF de la galería, importar video de la galería, o importar GIF online. Obviamente vamos a escoger la segunda, ya que hemos descargado un video. Luego, en la parte superior, dice Aplicar. Y le vamos a dar ahí. Y le damos a crear. Y ahora le damos en donde dice Salvar. Y finalmente le damos clic en Compartir por WhatsApp. En algunas versiones de WhatsApp, esta opción aún estará habilitada para fines de agosto 2020. Pero no te preocupes, hay un trucazo. Puedes obviar este último paso y adjuntar el video que descargaste de YouTube desde cualquier chat de WhatsApp. Solo que escoges Convertir a GIF. Y listo papá, ya tienes tu sticker con audio. Y no te estreses pensando que vas a hacer estos pasos cada vez que adjuntes un sticker con audio. Es solamente la primera vez que lo creas. Ya cuando esto se haga más popular, todo el mundo lo va a usar. Y solamente vas a tener que copiar los stickers con audio que te compartan por los chats de WhatsApp. Pero de todos modos, igual ya sabes cómo crear tu propio sticker que incluso puede ser con un video tuyo. Pero con la voz de algún momazo. ¡Qué sabrosito! Y recuerden amiguitos, suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.